Recíbete, recíbete, recíbete tu gloria a ti, con tu gloria, con tu gloria, con tu gloria. Recíbete, recíbete, recíbete tu gloria, con 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 tu gloria. En el libro de la vida, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, por tu poder ser. En el libro de la tierra, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, el fuego que tú lo bendigas ahora. En el libro de la tierra, el fuego que tú bendigas ahora. Que no la alcanzarás, que eres un frustrado que tu matrimonio no se arreglará. Yo te digo, Dios está aquí para traer solución a tu matrimonio, a tus hijos, a tu vida. Dios te salirá. Adórala, 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 adórala. Que la salvación libre es ahora, 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 ahora Suéltame, venga, vamos Te adoramos Tu gloria está Eso es Voy a estar así un minuto más Más Algo está cayendo Algo se está desatando Tranquilos Si tienes alguna enfermedad, pasa aquí al frente Vamos a estar administrando Sanidad para tu cuerpo en el nombre de Jesús Sigue adorando el coro, por favor Ibrahama Coas Yo soy yo, poderoso Yo soy, poderoso Tu gloria, tú gloria, tú gloria, tú gloria, tú gloria, se ha ti Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con la gloria. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con el poder ser aquí. Con la gloria, con la gloria, con la gloria. Con la gloria, con la gloria, con la gloria. Con la gloria, con la gloria, con la gloria. 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 Amor al amor, al amor de Dios, al amor de Dios, y al amor de Dios, y lo de la vida, y regresando al cielo, solo de ser, solo de ser, respiro y salvo hasta que la presencia de el Jesús, y al ir de la luz, y salvo en tu cuerpo, y yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, ¡Gracias! 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 Así como estáis, quiero terminar y daros gracias por esta noche bendecida. Yo creo que ha sido una noche bendecida. ¡Amén! Nosotros hemos hecho lo que Dios dice que hagamos. ¡Amén! Ahora le toca al Espíritu Santo obrar en cada corazón. ¡Amén! Así que levanta tus manos. Quiero bendecir tu casa, tu vida, tus manos. Dios, daros gracias por la atención, por haberme invitado, por estar con vosotros. Voy a estar lanzando semillas de fe y de bendición. Yo bendigo tu casa, en el nombre de Jesús. Bendigo tus hijos. Bendigo tu trabajo. Reprendo toda enfermedad. Reprendo toda depresión. Reprendo todo ataque del demonio, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo tus manos. Bendigo tus hijos, los hijos de tus hijos. Dios, bendigo tu trabajo, que todo lo que toques sea bendecido, que todo lo que pises sea conquistado, yo te bendigo, allá donde vayas seas una bendición, yo te declaro bendecido en el nombre de Jesús y reprendo todo demonio, reprendo toda artimaña satánica, reprendo todo plan diabólico, bendigo el barrio del Astur y proclamo que vienen almas nuevas, que viene un avivamiento, que viene un avivamiento de gloria, donde las almas van a ser desatadas, donde la iglesia va a ser sacudida, donde la iglesia va a ser llena de gloria, bendigo a los siervos, bendigo al pastor, y en esta noche bendigo, 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 salud y libertad para todos, fuertes aplausos para el Señor, el coro sigue cantando. Gracias. 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 el Señor de la fuente inagotable el Dios de los cielos y la tierra con el nombre gloria del Espíritu Santo muchas gracias a los dos aleluya gloria del Espíritu Santo aleluya gloria del Espíritu Santo Abre tuya, gloria al Espíritu Tu nombre sea bendecido ahora y por los siglos de los siglos Gloria al Espíritu Santo Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Amén, 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 fuerte el aplauso al Espíritu Este aplauso es para el Señor, aleluya Que gloria tenga su nombre ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Decimos un tremendo aleluya Decimos un tremendo gloria a Dios Muchísimas gracias le damos a nuestro hermano Pedro Aleluya y al Espíritu Santo Por haber usado, gloria al Señor, a su siervo para campaña Bendito sea el nombre del Señor Creo que cada una de las palabras que ha traído el hermano Inspirada por medio del Espíritu Santo Ha calado el corazón y el alma Y por la fe, aleluya Vamos a recibir, aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios El trato de Dios Vamos a recoger la cosecha Por la fe en el nombre del Señor Bueno, decirle gloria al Señor, aleluya Que hasta aquí este culto Pero gloria al Señor que esto no acaba aquí Aleluya, Dios mediante El día 20, gloria al Señor Que cae en sábado Tenemos otra nueva campaña con nuestro Dios Alabado sea el Señor Aleluya Quiero decirle gloria al Señor a la iglesia de El Actur Gloria al Señor, amén Que cuando demos gracias al Señor por este culto Gloria al Señor Vamos a... Saben que hemos pegado bastantes días Para poder, gloria al Señor Preparar todo esto Hay que meter los bancos, gloria al Señor, a la iglesia Todo lo que hay aquí hay que desarmarlo, gloria al Señor Meterlo en las furgonetas, en el camión Gloria al Señor, así que por favor nadie se marche Voy a pedir a todos los hombres, gloria al Señor A todos los varones, jóvenes y ancianos Amén Que nos echen una mano a cargar, gloria al Señor Todas las cosas Y voy a pedir a todas las obreras especialmente Gloria al nombre del Señor A las hermanas del coro Aleluya Y a todas las jovencitas, gloria al Señor Amén Que también ayuden ¿Cómo pueden saludar? Gloria al Señor Pues todas las botellas, gloria al Señor Y todos los papeles que hay, gloria al Señor Por aquí Vamos a hacer una recogida ¡Gracias! ¡Gracias!